Se dice que el tiempo pasa rápido En el fondo no nos damos cuenta De cuanto la aguja gira Se dice que nada te dejes por el camino Que vivo lo vivido Con la oreja en tu ombligo Tomados en el sofá de cuero gastado Hacemos memorias de los tiempos dorados Y yo sé que todo lo haría yo igual Siempre que te tenga a mi lado A mi lado, a mi lado Siempre que te tenga a mi lado Y yo sé que te tenga a mi lado Y yo sé que te tenga a mi lado Y yo sé que te tenga a mi lado Y yo vivo en la Insel Formentera Desde que yo soy pequeño Aquí en este maravilloso lugar Y ahora estoy en el maravilloso Y ahora estoy en el maravilloso Y ahora estoy en el maravilloso Un kilo de más Es heißt auf Spanisch Auf Deutsch übersetzt Ein Kilo zu viel Also ich als Akustik Ich spiele eine klassische Nylon Gitarre Und zum Beispiel Bei meiner Stilart und Weise Also ich bin als allererstes Sänger und Songwriter y yo no soy el Topgitarrista pero el ERA ONE me alegra mucho el juego primero es muy divertido porque en mi opinión es un muy sencillo tiene un sonido él puede darse cuenta de lo que la guitarra tiene y eso es muy sencillo cuando se sale sale es casi 1 a 1 y lo que me parece muy bien es que yo juego con Jops que tengo que decir o o o o o o o o Por ejemplo, en la Rumba, hago muchas veces en la Rumba. Y yo creo que las hojas de las hojas, que les dañan un poquito, es klingt muy natural y le dañan exactamente lo que la guitarra hace. y eso lo hace mucho más bonito, es es un sonido, un sonido, un sonido, lo que yo de los Amps es excelente. Es es un sonido muy fácil, lo que también es genial. Yo siempre tengo mis compañeros que llevan sus Amps y tienen un montón de cosas grandes. Y el Aero One es simplemente... Pienes tu la guitarra en el corazón y con una mano la guitarra en la stage. Lo que es genial. Bueno, yo voy a un sistema de Fischmann de mi Akkugitarre de la Gitarra y la mezcla de la Gitarra y la mezcla de la Gitarra en medio 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 de la Gitarra entonces tengo un poco más cuerpo en la Gitarra y con el Aero One hablo muy acústico, lo que fue muy genial, porque puedes usarlo como PA y en un canal estaba con la Gitarra y en el otro con el vocal mic y en un pequeño, fue muy pequeño, me ha dado un gran y por eso me ha hecho, cuando me escuché, me lo he hecho, y me he hecho muy bien y me he hecho muy bien, y me he tenido mucho tiempo en la Amp. Yo no he podido mucho, ni que no he podido ni tan bien en la Gitarra. El Aero One, desde que me llevo, me llevo todo el mundo, no importa donde. O sea, si me llevo en una pequeña stage, si me llevo en grande stage. Si me llevo en todos, porque es como mi sonido. Es unido, no importa donde tú eres. Tú puedes hacer el sonido, con el que te sientes, y lo puedes hacer en un pequeño venue, en una gran pantalla. O sea, si me llevo aquí a casa, me llevo siempre a mi lado. Me llevo como monitor. Desde que me llevo, no me llevo. A pesar de que me llevo en la pantalla. Pero siempre cuando me llevo en la pantalla, me llevo en la pantalla. El Aero One, ¿verdad? El Aero One, ¿verdad? El Aero One, ¿verdad? Me llevo en la pantalla en la pantalla. Seguramente es el durationivo Eero One, ¿verdad? El Aero One, ¿verdad? El Aero One creo. El Aero One. Chante, ¿verdad? El Aero One. Me he dicho, que mis compañeros llevan heavy amps, y yo tengo un pequeño, compacto amp y puedo tragar con una mano a la mano. De la información que yo tengo, creo que es un 600, pero es un 250, ¿no? ¿Puedo ser 400? No, no, no. Yo no, 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 no. Yo no, me he conseguido un Aero One con el audio. Porque es muy potencia, y lo hace mucho. Y eso lo hace muy bien, porque tienes un poco más agua, con una gran dinamica. No, no, nada. Yo estoy muy contento. ¿Puedo usar la guitarra para la guitarra? ¿Puedo usar la guitarra para la guitarra? ¿Puedo usar la guitarra para la guitarra para la guitarra? Sí, sí, por lo tanto. El ERA 1 no va desde el Jotango. No, estamos muy bien juntos. Y ahora vamos a la Tour, la Uncalo de Más Tour. Y yo también tengo una Tour en España. 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 Es es einfach angenehmer. Am Ende, weißt du, wenn du spielst, ist es das Wichtigste, damit du dich wohlfühlst. Also abgesehen von der Performance, die du dann geben kannst oder nicht, es ist einfach, umso wohler du dich fühlst auf der Stage, umso besser ist es einfach. Und dann hast du auch mehr Spaß, weißt du, du hörst dich besser, du hast einen geilen Sound. Und das Ganze macht dann einfach die Punkte, was dich gut performen lässt. Und seitdem ich den Amp auf meiner Seite habe, ist es einfach für mich angenehmer, auf einer Stage zu performen, weil, wie gesagt, die ganzen Qualitäten und einfach geil finde. Und das lässt mich wohler auf der Bühne fühlen. Also für die Spanien-Tour sozusagen, die jetzt am 4. Oktober in Las Dallias losgeht, ist Jameram meine Backing-Band. Irgendwie, die haben mir einen super Gefallen gemacht, weil es nicht normal ist, damit irgendwie so eine fette Band wie Jameram irgendwie... Es war einfach... Die Sache ist so, es war ziemlich schwer, die ganzen Musiker vom Album alle unter einem Dach zu bekommen sozusagen, weil die alle ihre eigenen Projekte haben. Und jeder ist ein Topmusiker und es wäre super gewesen, aber es war sehr schwer. Und Jameram hatte um die Zeit gerade nichts. Mein Produzent, Umberto Echos, sind sehr gute Freunde zusammen mit Jameram, hat sie auch produziert und mischt sie meistens. Und dann sind wir halt auf die Idee gekommen, mit der Jameram-Band sozusagen eine Spanien-Tour zu machen, was jetzt dann auch passieren wird und wird einfach, ich kann es jetzt schon versprechen, mega geil. Auf jeden Fall. Und ja, danach gibt es eine Deutschland-Tour, wo wir irgendwie ab am 26. Dezember könnt ihr die Dates auf der Facebook-Seite von Jajango sehen. Da bin ich als Support dabei für die Jameram-Band. Also wir schieben uns den Ball dann so hin und her. Und da bin ich auf jeden Fall... Irgendwie machen wir eine ganze Tour durch Deutschland. Also einmal drum rum, also könnte jeder, der mich sehen will, einfach auch mal vorbeikommen und mich besuchen. Alright, bist du happy? Habe ich dir irgendeinen Scheiß erzählt? Nee, ne? Okay, danke. Du hast das gemst an? Okay, diese Paste, wenn ich hier in deinem, das ist ja nur zurück. In der Biaste, in der Nähe des Geistes, die plantation-Tour-Den,